Hola amigos, hola amigas y bienvenidos a otro vídeo mío Y sí, soy yo, Stripada18 Y pues hoy estamos en mi casa Bueno, en una de mis casas Y estamos aquí en Splatoon Y simplemente voy a jugar O sea, os voy a enseñar Porque tengo hacks Le he puesto hacks al Splatoon Tengo un montonazo de hacks Y le he puesto hacks para que todos Sean Octolinks Y para que el mapa esté en noche No voy a jugar una partida Solo os voy a enseñar Porque estoy grabándolo con un teléfono Y no puedo jugar con una mano Chicos Y pues bueno Como veis está totalmente Oscuro Y somos todos Octolinks Otomazonas Bueno pues como veis es eso Le doy con el brazo Sí, como veis es simplemente eso Solo os quería enseñar eso Como veis está totalmente de noche Lo malo es que No O sea, no puedo mirar para 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 arriba Bueno, sí Como veis totalmente de noche Pero bueno Este es el Este es el final del vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Lo siento porque sea Tan rápido Pero es que no voy a Sinceramente No voy a subir vídeos De Splatoon Porque No tengo capturadora Ni nada Solo quería enseñaros esto Y espero que os haya gustado el vídeo Entonces le dais Que suscribiros Y a lo mejor hago Vídeos enseñando más hacks Chao No 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 No